Mamá, ¿qué quieres de mí? Mamá, ¿estás ahí? Mamá, ¿cómo puedo encontrarte? Necesito que vengas al internado, cariño. Es la única manera de conseguir la paz. Buenos días, bienvenidas al internado Gregorio Ballesteros. No abráis las puertas que están cerradas. Todas las infracciones serán castigadas. ¿Pasa algo en este internado? ¿Qué pasa en este internado? Cosas malas. ¿Creéis que las paredes se escuchan? ¿Qué crees? Sabemos lo que este lugar puede llegar a hacerte. Dime la verdad. ¿Tú ves algo? ¡Te sueltes! ¡Date quieta! No entiendo nada. No es la primera vez que pasa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¡Papá! ¡Papá! Me los daño, mamá, por favor